El Orgullo Potosino El amor que yo te di, siempre hubo una ilusión Que me amaste y yo te amé, siempre hubo un gran amor Tú mismo sabes que yo te quiero, ya no juegues con mi amor Hoy tú lo dejas a un cariño que tanto, tanto te amo Tú mismo sabes que yo te quiero, ya no talles ni sufrir Y llorarás cuando te acuerdes del humilde corazón ¡Cumbia! 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 El amor que yo te di, siempre hubo una ilusión Que me amaste y yo te amé, siempre hubo un gran amor Tú mismo sabes que yo te quiero, ya no juegues con mi amor Hoy tú lo dejas a un cariño que tanto, tanto te amo Tú mismo sabes que yo te quiero, ya no talles ni sufrir Y llorarás cuando te acuerdes del humilde corazón 30 años en tu corazón Treinta años en tu corazón 38 años en tu corazón ¡Placer! Tú digo sabes que yo te quiero, ya no juegues con mi amor Hoy tú lo dejas a un cariño que tanto, tanto te amo Tú digo sabes que yo te quiero, ya no dañes mi sufrir Y llorarás cuando te acuerdes de mi humilde corazón ¡Muyévanse! 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 ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia!